¡Hola lectores! Hoy os traigo la nueva lectura que leí para Black History Month. Creo que es la cuarta o la quinta. Yo es que no sé por qué no me he preparado más las reseñas. Es que si me las preparara, yo sabría todos estos datos. Pero es que yo soy así, sencillo. Así que me disculparéis si os pongo aquí cuál de las lecturas es de mi Black History Month. Creo que es... Sí, sí, yo diría que es la cuarta o la quinta. No, coño, es que ahora lo quiero saber. Incluso para saberlo yo, ¿sabes? Es... es la quinta. Es la quinta lectura de este Black History Month. Hace mucho tiempo que lo tenía pendiente y por fin este reto, que consiste, recordad, en leer durante un mes exclusivamente literatura escrita por escritores negros, ha servido de excusa para ponerle fin y finalmente leer esta novela del que tanto me han hablado y tanto me han recomendado. Así que, ¡bienvenidos a Trotalibros! Yo no fabrico hijos, lo hace Dios. Vino con paso firme hacia mí y no dijo nada hasta que sus dedos del pie tocaron la punta de mis zapatos. ¿Alguna vez has visto a Dios pariendo a un niño en un paritorio? Dime, Yehide, ¿alguna vez has visto a Dios en la sala de partos? Las mujeres fabrican los niños y si no puedes, pues entonces es que eres un hombre. Nadie debería llamarte mujer. Con esta lectura volví a Nigeria. Me he quedado sorprendido del peso que ha tenido este país africano en mi Black History Month. Es sin duda el país del que más he leído. Y es que grandes genios como Chinua Chebe o el actual fenómeno mundial que es Chiamanda Ngoziadiche vienen de allí. Pues bien, la escritora del libro que os traigo hoy ha estudiado con Chiamanda Ngoziadiche y con Margaret Atwood. Y no es ni nada más, nada menos que Ayobami Adebayo o Adebayo. No sé, es que el nombre tiene muchos acentos, por lo que no sé dónde iría, digamos, el acento castellano. Es decir, donde pones la fuerza un poco en la palabra, ¿no? Adebayo, Adebayo o Adebayo. Quizás que le tienes que poner fuerza a todo el apellido. Adebayo. Bueno, dejémoslo. Un libro que también ha sido muy aclamado en todo el mundo y en el que yo me fijé cuando John, que es el administrador de un blog literario que para mí es de los mejores que existen en España actualmente, que se llama Bienvenida Narrativa, os dejo aquí abajo el enlace porque no os podéis perder el blog de John. Pues él organizó una lectura conjunta de esta novela incluso antes de que saliera porque estaba muy entusiasmado con este libro. Y la verdad es que su entusiasmo pues se contagió y estábamos todos entusiasmados y yo no dudo en decirlo, que sí, que sí. Que yo me apunto. Yo me apunto. Ahí me compré el libro. Pero bueno, empezaron la lectura conjunta y yo no pude seguir en aquel momento. No tenía tiempo. Estaba también con otras lecturas que tenía que acabar en ese momento. Y me avergüenza decir que no pude seguir la lectura conjunta. Incluso John consiguió de la editorial que todos los que participábamos en la lectura conjunta pudiéramos mandar nuestras preguntas a la autora. Pero claro, es que no mandé a mía porque digo... ¿Qué te voy a preguntar si es que no he empezado tu libro? La pregunta que me sale es ¿Cómo se pronuncia tu apellido? O ¿Por qué soy tan imbécil? Pero claro, yo entiendo que Adebayo no va a saber por qué yo soy tan imbécil. Que ni yo lo sé. Así que, bueno, me he quedado con un poco la espinita de no poder seguir con esa lectura conjunta. Pero cuando me decidí con el Black History Month me dije... ¡Basta ya, ya! ¡Bravo! ¡Bravo! Y no, tienes que leer Quédate Conmigo de Ayo Ba Mi Adebayo. Quédate Conmigo es una novela que no solo me llamó la atención por el entusiasmo de John, sino, evidentemente, por la hermosa portada de Gatopardo Ediciones. ¿Alguien me explica la fantasía? Pero también por el título. Quédate Conmigo. Es como un título desesperado. Una súplica. No sé, me llamó mucho la atención ese Quédate Conmigo. Mira qué sencillo, ¿eh? Pero a ver, Quédate Conmigo. No hay para tanto. Pero no sé, a mí me llegó. A mí me llegó. En Quédate Conmigo me he vuelto a encontrar con esa Nigeria en la que ya me introdujo Chino Achebechi o Andangos y Adiche. Esta Nigeria que siempre está como entre la libertad y la opresión, en la que la inestabilidad política siempre es el talón de fondo de la lucha entre la tradición, en la que, por ejemplo, es completamente normal y aceptada la bigamia y los dioses personales, el chi, todo un seguido de tradiciones, y la modernidad introducida, pues, un poco por el imperio británico, pero que ha ido evolucionando. Adebayo nos introduce a la Nigeria de los años 80. Allí conocemos el matrimonio entre Yehide y Akin. Este último, no confundir con Akon, que es el cantante ese. Enseguida conocemos un poco su historia. Fue amor a primera vista. Akin enseguida se enamoró desesperadamente de Yehide. Pero desde el primer momento, Yehide le dejó claro una cosa. Ella era contraria a la bigamia. Así que si finalmente salían o tenían una historia, sería, pues, un poco según el matrimonio británico. Un poco, pues, creyendo en la monogamia. Y Akin dijo que sí, que por supuesto que ella era la única. Es un matrimonio que funciona perfectamente, se quieren muchísimo, Pero los problemas empiezan a llegar cuando Yehide no se queda embarazada. Y a medida que pasa el tiempo y sigue sin quedarse embarazada, Cada vez la familia de Akin, que es más tradicional, se va volviendo más hostil con ella. Esta familia, que en un principio la acogió como una hija más, Cada vez es más hostil, cada vez se mete más en el matrimonio. Así que Yehide y Akin van a consultar expertos. En principio no hay ningún problema. Los dos tienen una buena salud, pero simplemente Yehide no se queda embarazada. Y cada vez la presión social, especialmente la familiar, Va aumentando hasta el punto de que prácticamente obligan a Akin a casarse con otra mujer. La suegra lo deja muy claro. Ella quiere tener nietos. Y punto y se ha acabado. Por lo tanto, pues si ellos se quieren, pues que vivan juntos y que sean un matrimonio feliz. Pero que Akin tenga una segunda mujer, pues para tener hijos con ella y tener descendencia. ¡Ay! ¡No es romántico! Y esto es más de lo que Yehide puede soportar. Evidentemente. Así que cuando Akin se casa con otra mujer, Yehide pasa por un punto de inflexión en el que la carrera para quedarse embarazada ya se vuelve desesperada porque ella realmente quiere a Akin. Y pues básicamente la historia de Quédate conmigo es la historia de, bueno, no solo de Yehide, sino ya del matrimonio en su lucha pues para tener un hijo. Y te consigue transmitir perfectamente la desesperación de Yehide. La historia está narrada en primera persona y se van pasando un poco la voz Yehide y Akin. Así que también tenemos el punto de vista de Akin. Y es una historia pues que esta sinopsis me llamaba muchísimo la atención. En general a mí siempre me llaman la atención estas historias de amor un poco arruinadas o destrozadas pues por la presión social que se meten en las relaciones personales, íntimas y de amor entre dos personas. Y en esta novela ves perfectamente esto, ves como Yehide y Akin se llevan perfectamente bien, son un matrimonio precioso. Realmente a ellos personalmente no los ves preocupados pues por querer tener hijos o no más que un matrimonio normal pues que les habría gustado pero que lo importante es que se tienen el uno al otro y ya son felices con esto. Es sobre todo a familia y toda la sociedad pues que no consideran otra opción. O sea, Akin debe tener hijos y Yehide si no le da hijos es una esposa, una mujer inútil. Así que el feminismo y el machismo y la tradición y a veces la crueldad de la tradición son los temas recurrentes de esta novela. Como ya os he dicho, la sinopsis me llamaba mucho la atención y tenía altas expectativas y sí me ha gustado, pero sí que es cierto que a partir de la mitad de la novela pues cuando Akin ya se casa y se acaba un poco la parte cubierta por la sinopsis me ha dado la sensación de que la historia no sabía muy bien por dónde avanzar. Se veía un poco desorientada, sin una dirección clara. El ritmo siempre se mantiene, es una lectura que se lee muy bien, no se hace pesada en ningún momento. Pero sí que he visto como la historia deambulaba un poco. Pero en general me ha gustado. A todos los fans de Chivandan Goyeche no os podéis perder a esta autora porque es que son iguales. A mí esto me dicen que lo ha escrito Chivandan Goyeche y es que me lo creo. Es el mismo estilo, pues sencillo, fácil de leer, accesible, pero que trata temas candentes, temas complejos y sobre todo a personajes complejos y que te sorprenden. Y no voy a decir mi opinión sobre los personajes porque es que ya mi opinión sería un spoiler, pero simplemente decir esto, que las cosas no son lo que parecen y los personajes de esta novela no son lo que parecen y te sorprenden muchísimo. Y quizá estás toda la novela a favor o sintiendo más empatía por un personaje que al final dices madre mía, para nada, o sea, no era para nada lo que yo creía. Por lo que, en conclusión, Adebayo no me ha dado ni más ni menos de lo que me da Chivandan Goyeche en sus novelas. Así que si conocéis a esta autora, no os perdáis también a esta autora nigeriana. Pero a ver, ¿es un libro que me ha cambiado la vida? No. Quizá esperaba esto de este libro. Pues sí, por tanto entusiasmo compartido, por toda la repercusión que ha tenido, tenía unas altas expectativas con esta novela. Y tampoco ha sido así. Ha sido una novela que me ha entretenido, que está bien escrita, que es accesible, que incluso engancha y que te hace pasar, pues, un buen rato. Pero, al menos yo, no me voy con a ninguna, ningún momento o ningún personaje grabado en la cabeza y que recordaré dentro de un año. También me ha gustado, al leer previamente a Chebe y Ngozi Adichie, me ha gustado mucho tener esta perspectiva de la Nigeria de los años 80, también como telón de fondo, pero que es muy interesante porque ves también la inestabilidad y la presencia de la violencia y el autoritarismo y cómo afecta en el día a día de los personajes. Y esto es todo. Dadle al like si os ha gustado la reseña. Déjame en los comentarios si habéis oído hablar de esta autora o de la literatura nigeriana y si os llama la atención este libro. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. ¿Qué sería del amor si no fuese por las verdades a medias? Si no fuese por esas versiones mejoradas de nosotros mismos que presentamos como las únicas posibles.